Manelik, una de las grandes estrellas del programa Acapulco Shore, es recordada en la actualidad debido a un nuevo vídeo en relación con su presencia en la emisión de la firma EMTV, dejando a los cibernautas sin palabras. La modelo Manelik utilizó su cuenta de Instagram para publicar una grabación en la que dio a conocer que tuvo un RAPIDIN con un colombiano, lo que elevó la temperatura en Internet. En el clip se ve a Manelik asegurando que se le acabó la reserva de preservativos en el cuarto, por lo que se vio obligada a ir al despacho por más con el plan de dar rienda suelta a la imaginación en su cama. Manelik explica que tuvo una gran manera de despertar mientras remojaba la brocha con gran intensidad y hasta se dio el lujo de destaparse, mostrando sus delicados senos frente a la cámara, sin olvidar lamparear a quienes se toparon con el clip. Los comentarios no se hicieron esperar y los fanáticos felicitaron a la pareja por no tener miedo a divertirse en todo momento, a Manelik por conservar esa actitud tan relajada y sin pensar en el clásico que dirán. Como era de pensarse, las reacciones negativas estuvieron presentes y hubo algunos cibernautas que tacharon a Manelik de promiscua, otros despotricaron contra la modelo por enseñar sus carnes en las redes sociales. El video sobre el día en el que Manelik tuvo relaciones quitada de la pena en el programa Acapulco Show recolectó más de 105.000 reproducciones y distintos puntos de vista en menos de 24 horas. ¿Qué opinas sobre el espíritu indomable de Manelik? Fotografía, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.